Hola. Ay, menos mal, Sofía. Hablame un poco de ese abuelo que estuvo tan presente en tu casa. ¿Estás Sofía? Ay, sí, pero estoy afónica. ¿Estás afónica? Sí. Ah, estás afónica. Yo ya leí la historia acá, pero vos me decías que Rubén Izaguirre es tu abuelo y tu papá a la vez. Sí. Muy bien. Te estoy llamando porque te ganaste un premio acá en la opinión. Ah, qué bueno. Ah, ahí se te fue la afonía. Contame un poco de ese abuelo tan genial que tenés. Y sí, era con mi papá, porque mi papá nos tuvo y él es prácticamente mi papá. Y vos pusiste acá que si te ganás el premio lo vas a compartir con tu abuelo. Sí. Bueno, ¿le gusta el pollo a tu abuelo? ¿El pollo? Sí. Sí. ¿El pollo relleno? Sí. Bueno, te ganaste un pollo relleno. Bueno, ¿le gustan las postres o las tortas de Panadería San Martín? Sí, creo que sí. No es tanto de lo dulce, pero... Bueno, lo dulce te lo comes vos. Bueno. Bueno, así que tenés los dos premios, ¿eh? A Bícola Don Eduardo, un pollo relleno, Panadería San Martín, un postre y una torta, ¿ok? Bueno, gracias. Ganó Sofía Izaguirre. Gracias. Bueno, ponele onda, che. Sí, estoy autónoma por eso. Claro, bueno, pero no importa. Ponele onda. ¡Ay, qué suerte que me lo gané! Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno.